En principio creo que volvemos casi al marco electoral. Lo que habría que preguntarle a la municipalidad es por qué no apura los trámites para que tengan financiamiento de la Nación que no tiene ninguno. En el caso de este convenio en particular dependía de que la municipalidad tuviera listos los proyectos, como ustedes saben, lo que hizo la provincia es adelantar o poner, mejor dicho, poner a disposición de los municipios el adelanto de lo que nos debe Nación respecto de coparticipación. Si los proyectos están, seguramente en los próximos días hay 4 municipios que ya han firmado esto, si estos proyectos están se van a firmar y seguramente las obras se van a poder ejecutar. Nosotros en general la provincia cada vez que ha dispuesto financiamiento y lo hace contra la presentación de proyectos, depende de la presentación de proyectos y la firma de los convenios. Así que creo que pareciera como que es un anuncio para decir, bueno, ahora que nos apuramos en pedir esto va a salir el convenio, el convenio está a la firma, seguramente en los próximos días se va a firmar. Creo que imputarle a la provincia esta demora es por lo menos irresponsable. ¿El proyecto fue presentado por la municipalidad? Hay un proyecto que está presentado de convenio y después tienen que llamar a licitación con todas las obras que vayan a ejecutar. Insisto, ahí la idea es transferencia de recursos y financiamiento para que sea la municipalidad la que hace la ejecución de esas obras. ¿Usted lo enmarca en la campaña, ese reclamo? Y me parece, porque digo, tanto énfasis en una cosa que evidentemente tiene nada más que una cuestión administrativa, me parece que desconocer lo que viene haciendo la provincia en términos de financiamiento de obra pública es prácticamente ir en contra de lo que la ciudadanía más reconoce del gobierno provincial, que es la presencia activa en términos de obra pública.